Buenos días, señorías. Presidente, comparece hoy usted ante el Pleno de esta Cámara para reconocer simbólicamente al Estado de Palestina. A nosotras nos gustaría saber con qué fronteras piensa reconocer ese Estado y, sobre todo, cómo piensa garantizar España que Israel respeta esas fronteras. Porque en este momento, como ya han dicho otros grupos parlamentarios, el Estado de Israel ocupa de manera ilegal, a través de colonos enormemente violentos, la mayor parte de las tierras que los palestinos y las palestinas tenían asignadas hace décadas. Reconocer el Estado de Palestina creo que compartirá conmigo que hubiera estado mejor hacerlo hace diez años, cuando usted lo prometió por primera vez, o incluso cuando les obligamos a meterlo en el acuerdo de gobierno en el año 2018. Y que compartirá conmigo que ahora mismo esa medida no es la más útil para lo más urgente, que es pararle los pies a Netanyahu y que termine, de una vez por todas, este genocidio. Creo que si ustedes hubieran querido hacer algo concreto para frenar este genocidio, hubieran hecho como hizo la tarde del domingo el señor Alvárez, que en apenas doce horas consiguió llamar a consultas a la embajadora española en Argentina y, a consecuencia de esos insultos que el señor Milley vertió de manera repugnante sobre usted y sobre su mujer. A mí me parece que es legítimo preguntarse cómo es posible que unos insultos, por muy repugnantes que sean, y desde luego estos lo son, justifiquen una crisis diplomática de este calado con Argentina y, sin embargo, 35.000 muertos después, seamos incapaces de romper relaciones diplomáticas con el Estado criminal y genocida de Israel. Creo que hay mucha gente que en este momento se está preguntando eso en España. ¿Cómo es posible que, habiendo miles de niños y niñas palestinos asesinados encima de la mesa, escuelas bombardeadas, hospitales bombardeados, ustedes hayan sido incapaces de romper relaciones diplomáticas con Israel? Creo, además, que ustedes saben muy bien qué es lo que hay que hacer. El problema es que no se atreven y no se atreven porque Israel es un Estado aliado de Estados Unidos y ustedes, lamentablemente, siempre le rinden pleitesía a los Estados Unidos. Y también quiero decirle, presidente, que esta inacción es un problema, pero también es un problema que el señor Puente se dedique a criminalizar, a ridiculizar, a desprestigiar el movimiento internacional de solidaridad con Palestina, que es a lo que se dedicó toda la semana pasada. Yo tengo una pregunta que creo que también es importante. ¿Cómo es posible que en solo tres días el movimiento de solidaridad con Palestina identificara tres barcos sospechosos de llevar armas a Israel y en siete meses y medio de genocidio este Gobierno haya sido incapaz de identificar un solo barco? ¿Cómo es posible? Creo que no hay que ser una experta en rutas marítimas de transporte y, desde luego, yo no lo soy para saber lo evidente, que si hay problemas en el Mar Rojo y que esa ruta e Israel ya no la puede usar, lo más probable es que España se haya convertido en una parada obligada dentro de la nueva ruta que transporta armas a Israel y también munición de manera permanente. Por eso le pido que hagan una investigación seria, que nos digan cuántos barcos que llevaban armas a Israel han pasado por España en estos siete meses y medio de genocidio y también que investiguen y que estén alerta para que eso no vuelva a ocurrir. Porque, a pesar de sus anuncios, señor Sánchez, hoy España le sigue comprando armas a Israel. A pesar de los anuncios y de los titulares, hoy ustedes, con nuestro dinero, con dinero de todos los españoles y las españolas que no queremos ser cómplices de un genocidio, están usando ese dinero para comprar armas a Israel y que siga financiándose y siga financiando un genocidio. Creo que eso hace que muchas personas se vayan dando cuenta que antes teníamos un gobierno de cambios, un gobierno de transformaciones y ahora tenemos un gobierno que solo busca el titular. Mucha gente piensa que usted ha venido a este Congreso hoy no por convicción, no por compromiso, no por principios, sino a buscar el titular. Y eso es un problema no para usted y para este Gobierno, sino para la democracia española y para nuestro pueblo. A mí me gustaría saber si ustedes siguen manteniendo el planteamiento de que Israel es un Estado amigo. Me gustaría saber qué piensa el señor Álvarez. ¿Sigue siendo Israel un país amigo de España? Porque creo que después de miles y miles de personas inocentes asesinadas no podemos seguir manteniendo esa afirmación. Y mire, hace unas semanas usted tuvo en vilo durante cinco días a nuestro país. Tras una carta en la que decía muchas cosas, pero que también decía lo siguiente. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar. Seguramente muchas de las que estamos aquí y muchas de las que nos están viendo piensan que algún precedente sí que teníamos. Pero yo quiero centrarme en la otra parte de la frase, la que se pregunta si merece la pena. Nosotras en Podemos, a pesar del altísimo precio que nos han hecho pagar por transformar, por impulsar cambios que después todo el mundo ha reconocido que eran buenos para España, el tope al gas, que ahora es la solución ibérica, el escudo social para proteger a la gente en los momentos más difíciles de la crisis, la ley de vivienda que permite regular los precios del alquiler, toda la nueva generación de derechos feministas. Todos esos cambios han tenido un altísimo coste para nosotras. Y sin embargo, nosotras nunca hemos dudado. Siempre merece la pena. Y les diré por qué. Porque la gente a la que nosotras representamos, la gente a la que nosotros aspiramos a representar, no tiene la opción de elegir. La gente de este país necesita defender su forma de vida, necesita defender la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, la lucha contra las violencias machistas. Es imprescindible cuidar los servicios públicos, que son los que nos hacen verdaderamente iguales y, por tanto, verdaderamente libres. Y no tenemos otra opción, porque si no los defendemos, después viene la señora von der Leyen o viene el señor Rajoy o viene el señor Milley a recortar lo público y acabar con nuestra forma de vida. Por eso, porque precisamente usted ha pasado de puntillas sobre cuestiones económicas centrales, yo quería que hoy nos explicara cuáles son los compromisos que el Gobierno de España tiene con la Comisión Europea. Ahora que se van a restablecer las reglas fiscales y ahora que la Comisión Europea está exigiendo de nuevo recortes para este próximo otoño. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España? Porque a mí me gustaría que este Gobierno no acabara como acabó el del señor Zapatero. Y, además, creo que no es serio abrir en canal un país, señalar –y tengo que decirle, presidente– que con total acierto los problemas estructurales que tiene nuestra democracia, motivos por el cual la nuestra todavía no se puede considerar una democracia plena y, sin embargo, proponer el total de cero propuestas para resolverlos. Usted, presidente, no es un ciudadano más, usted tiene poder, usted puede hacer cosas. Por eso no se entiende que no haya decidido tomar las riendas y abordar estos problemas estructurales. Por eso, en Podemos, con muchísima humildad, con muchísima convicción también, hemos decidido registrar una batería de medidas para hacer lo que hay que hacer. Nosotras no nos vamos a resignar. Sabemos que hay tareas de transformación pendientes imprescindibles para nuestro país y, con las fuerzas que tenemos, vamos a trabajar para impulsarlas. En primer lugar, una iniciativa para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, para que esta derecha anticonstitucional, que lleva en rebeldía contra la Constitución más de cinco años, tenga que cumplir con la ley de una vez por todas. En segundo lugar, una nueva ley contra la desinformación y para garantizar el derecho a la información veraz. Una ley que nos permita y que obligue a los medios de comunicación a reparar con los mismos minutos de televisión o de portadas de periódico que usaron para desprestigiar y para mentir sobre una persona o una organización para revertir esa mentira. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso. Para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Pero la realidad es que queremos saber cuáles son los intereses económicos que están detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platos de televisión sobre las fuerzas políticas, incluida la mía. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido a través de los audios, conspiró no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer. A mí me hubiera gustado mucho que usted le dijera algo, que le pidiera por lo menos que rectificara lo que hizo. Porque el problema, y no lo digo solo por usted personalmente, sino también por nosotras y por la democracia española. Porque si usted va a un plató de televisión y no le dice nada a un periodista que ha conspirado contra usted y contra su mujer, con el comisario Villarejo, el problema es que mucha gente acaba pensando en España que hay gente que no se presenta a las elecciones que manda más que el presidente del Gobierno. Y eso no lo podemos permitir. No se lo puede permitir la democracia española. Hay que atar en corto también a los periodistas corruptos. Y, por último, es que la corrupción periodística es parte del problema fundamental democrático que tenemos en este país. Yo sé que no les gusta, pero es así. Gracias. Y, por supuesto, me parece imprescindible que abordemos de una vez por todas el enorme problema del precio de la vivienda que tenemos en nuestro país. Nosotras no pensamos que es una buena noticia que BlackRock invierta miles de millones en nuestro sector inmobiliario. Porque si BlackRock gana, lo que está claro es que la gente de nuestro país va a pagar más dinero por su alquiler y por su hipoteca. Yo lo tengo claro. No se puede estar del lado de BlackRock y del lado de los inquilinos y las inquilinas al mismo tiempo. No se puede estar del lado de BlackRock y al mismo tiempo de la gente que paga una hipoteca. Y para eso hay que atarles en corto. Es fundamental. Por eso, aprobar una ley. Tampoco les gusta que nos metamos con los fondos buitre. Es que no están en el uso de la palabra. Si me dejan, termino enseguida. Silencio, por favor. Y, señora Velaga, tiene que ir terminando. Sí, gracias. Decía eso, que necesitamos una ley que nos permita luchar contra la especulación inmobiliaria y que nos permita que los fondos buitre limiten su capacidad de acción. y que las casas sean para lo que son, que es para vivir, para que viva la gente en sus barrios y en sus ciudades. Necesitamos, y, presidente, y termino ya, acciones concretas. Porque ustedes, lamentablemente, llevan más de un año, o casi un año, perdón, más preocupados por los titulares y sin ser capaces de aprobar una triste ley. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.